Ya se acerca en el cielo la cosecha En los campos del Señor, del Señor Aunque la tizaña crezca juntamente con el trigo Tú la faltarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Del granero, del Señor Y el poder de Jesucristo